Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en Google Pixel 8. Si quieres usar tus aplicaciones a la vez en la pantalla de tu dispositivo, hay que abrir dos aplicaciones que tengan esta opción, por ejemplo Chrome y mensajes. De esta manera. Luego hay que deslizar el dedo hacia arriba para ver las aplicaciones usadas recientemente en uso y pulsar el icono de una de las aplicaciones. Luego pulsamos pantalla dividida y seleccionamos otra aplicación de aquí, en este caso Chrome. Y ya está, ya podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Si quieres salir de aquí de este modo, hay que mantener presionado aquí en el centro y deslizar el dedo hacia abajo de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.